Saludamos a todos los usuarios de www.panorama.com.ve Soy Yai Ruiz, y a continuación les presento los titulares de las informaciones que saldrán publicadas en nuestra edición impresa de este miércoles 26 de febrero. En el cuerpo de actualidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a asistir a la Conferencia Nacional de Paz convocada para este miércoles en Miraflores a los representantes de los diferentes sectores políticos del país con el fin de dialogar y buscar soluciones a la protesta de los hechos de violencia que se han generado en las últimas semanas. Además, el bloqueo de las calles y avenidas persiste en algunos sectores de la capital suliana, las cuales han generado una parálisis en Maracaibo tanto en términos laborales como educativos, además del cierre de ciertos comerciales. También en el cuerpo de actualidad le presentamos los detalles del despliegue de efectivos como parte del asueto de Carnaval 2014. El ministro para el Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que este miércoles se dará inicio al operativo de seguridad Carnavales Seguro 2014, el cual desplegará 104.349 funcionarios de distintas instituciones en todo el territorio nacional para resguardar a la población venezolana. En acción, vida Bill Gates, cofundador de Microsoft, vuelve a convertirse en el hombre más rico del mundo, al decrecer su fortuna a unos 68.000 millones de dólares, según reporte de la revista china Urum. La recuperación económica estadounidense y el boom de las tecnologías de Internet han llevado la riqueza a los multimillonarios a niveles sin precedentes. En el cuerpo de a fondo, conozca el testimonio del transexual más codiciado en Venezuela. Con apenas 22 años, es una celebridad radicada en Bogotá. Lea todos los detalles sobre su historia personal en nuestra edición impresa. Por su parte, en el cuerpo de sucesos fue encontrado muerto Antonio Cermeño, ex campeón mundial de boxeo en la categoría Super Gallo y Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Cermeño, quien logró sus cinturones en 1995 y 1998, tras vencer al puertorriqueño Wilfredo Vázquez y al colombiano Ever García, respectivamente, fue secuestrado la noche del lunes cerca de Macro de la Urbina, en Caracas, con su familia, quien logró escapar minutos después. Estos son los titulares de las informaciones que se estarán publicadas en nuestra edición de este miércoles 26 de febrero. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web. Soy Jair Ruiz, hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video.